Buenas amigos, ¿qué tal? Soy Roberto, el loco de los minipisos, bienvenidos a mi canal. Esta semana os enseño este minipiso de unos 27 metros cuadrados, lo que viene siendo el habitáculo donde vives, y más unos 15 metros cuadrados de terraza. Estuve hace unos días, casi una semana, viendo un piso que se ha comprado una compañera de trabajo, Marina, que te quiero mucho, y tenía una terraza bastante chula, y yo dije, ¿se podría vivir sin vistas al exterior solo con la terraza? Así que me puse a hacer este minipiso, no es tal cual lo que tenía pensado, pero se asemeja un poco, no se parece nada al piso de Marina, al piso de Marina está mucho más chulo. Es una L que da todo interior a un patio bastante grande, digo, 15 metros cuadrados, no está mal, he hecho minipisos más pequeños que este patio. Y lo he dividido en dos zonas, la parte de día que sería la cocina, salón, y un pequeñísimo comedor que le he quitado a la terraza, una ampliación, eso sí que ha sido después de pensarlo, dije, me hace falta aquí un trocito. Lo podía haber hecho más grande, pero como el árbol estaba ahí, lo podía haber cambiado de puesto, pero no me quería autoengañar a mí mismo, dije, si el árbol lo plantea ahí, es por algo, ahí está. Como sabéis, estos minipisos no existen en la vida real, solo en mi imaginación. Y la otra ala es la del baño en la habitación, que luego veréis. Lo he hecho todo muy sobrio, le falta mucha decoración, es verdad, parece que no está terminado, pero me gusta, sí que está un poco vacío. Tanto la cocina como el dormitorio he hecho los mismos armarios, o sea, los mismos armarios, el mismo diseño. Cocina en puente, que me gusta. Por fuera, arriba y en los lados, madera, que es donde está la lavadora. La lavadora tiene una habitación aquí justo detrás del espejo, un armadito que está pensado para zona de lavandería y zona de abrigos para cuando llegues a casa. En un armario alto, aquí en la cocina, puede estar la nevera, en el otro sería el horno, y en el medio de los tres muebles blancos del centro, donde está la pila y el quemador, quemador no, la vitro. En el medio puede estar el lavavajillas, que va muy bien. Como veis aquí, la cama en L. Podría haber puesto arrinconado la cama y haber puesto más armario, haberlo hecho más chulo, pero me gustaba así, en forma de L. Y con el armario este de la lavadora, más todo esto, yo creo que hay bastante almacenaje, se puede hacer más. Podría hacer muchísimo más, pero no quería atiborrar. Y es más, se podrían quitar unos cuantos metros más al patio y hacerlo súper chulo. Pero me gusta la idea que tenga un patio grande. Encima, Paco y su mujer, o Paco es un compañero de trabajo, que el día que fuimos a ver el piso de mi amiga, pues estuve con él hablando, cuando se hicieron sus reformas y siempre me dijeron que se quedaron cortos de patio, que podían haberle puesto más patio, que se hace mucha vida en los patios. Y tienes razón. Así que, Paco, para que sepas que me acuerdo de ti y que te quiero un montón también. Y este es el mini piso de esta semana, espero que os haya gustado. A mí me ha gustado, he disfrutado haciéndolo, que eso últimamente no me pasaba y he vuelto a disfrutar. Y nada, espero que os guste tanto como a mí. Y antes de que no se olvide, un fuerte abrazo a Jesús, mi cuñado, que lo quiero un montón, que hace nada fue tu cumpleaños y que te quiero. Y nada, pues si os ha gustado, espero que os suscribáis a mi canal y que estéis por aquí. Y nada, que nos vemos la semana que viene con un mini piso que sea el doble de chulo, el doble de bonito. Y si tenéis alguna sugerencia de cómo os gustaría ver el mini piso, yo en comentarios lo suelo leer a veces. Así que no estaría mal que me escribierais, pues me quiero de 15 metros cuadrados y muy finito, o muy alargado, o yo que sé, lo que se os ocurra. O el dormitorio lo quiero en un altillo esta vez, que hace tiempo que no lo haces. Ese tipo de sugerencias a mí me viene bien. O si hubieras cambiado algo en este mini piso, también estaría bien que me dijierais. Y nada, sin más, nos vemos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!